Últimas noticias de Estados Unidos. Esto es lo que tenemos hasta el momento del anuncio del expresidente Donald Trump. Patriotas, Trump reiteró en su publicación en Truth Social, declaró en un video, Estados Unidos necesita un superhéroe, mientras comparte imágenes en las que hace el mismo comentario mientras construye el anuncio. El clip termina con una imagen simulada de Trump abriéndose la camisa y la chaqueta para mostrar un traje rojo y un logo, T, debajo, similar a la famosa pose de Superman, mientras está parado frente a la torre Trump con láseres saliendo de sus ojos. Mis amigos, este anuncio importante de Trump ha generado especulaciones sobre la elección del vicepresidente y la demanda. Si bien algunos han sugerido que Trump elegiría a la candidata republicana a gobernadora de Arizona, Carrie Leck, el Conservative Brief también informó que el expresidente está considerando a la gobernadora de Iowa, Ken Reynolds, presidenta de la Asociación de Gobernadores Republicanos. Otros informes de los medios también mencionaron los nombres de las representantes Marjorie Taylor Greene y Elise Stefanik. Se espera también otro posible anuncio mis patriotas, y es la preocupación que él tiene, debido a las millas de personas que ingresan ilegalmente a nuestro país a diario y que está ocasionando un desastre, y agregó el Titán. Esta ola de inmigrantes es muy parecida a una ursupación militar. Hace dos años utilizar la frontera era más segura en la historia de los Estados Unidos, ahora tenemos. Por mucho, la peor, publicó. Nuestro país es un desorden, agregó en otra publicación. Estados Unidos necesita un superhéroe. Haré un anuncio importante. Gracias. Escribió ayer. Aún mis amigos patriotas, no está claro a qué hora Trump hará su anuncio o vi qué reacción obtendrá. El mensaje de Trump ha llevado a una especulación generalizada sobre lo que podría decir tanto entre los reflexivos como entre los críticos. Comparte tu opinión con nosotros. Deja un comentario a continuación, para continuar ampliando más este importante tema. Un abrazo para todos y estaremos atentos para brindarte el desenlace de esta noticia.